hola qué tal amigos bienvenidos a sand store el día de hoy traemos estos lentes de realidad virtual para tu celular tiene un ángulo de visión de 70 a 90 grados los lentes son ajustables y tienen un máximo confort tiene un control magnético que permite realizar acciones como empezar pausar y regresar visualiza contenidos en realidad virtual y tercera dimensión es compatible con smartphones de 3.5 pulgadas hasta 6 pulgadas es compatible con los sistemas operativos bios y android así que ya sabes si quieres uno visita nuestras dos sucursales síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de youtube sand store tv